¿Cómo estás? ¿Qué nos dices del partido? ¿Se buscó por todos los medios? No, sí, seguro. El primer tiempo estuvimos un poco impreciso. Ellos tuvieron un par de situaciones claras con pérdida nuestra. Perdimos un par de pelotas y quedamos mal parados y ellos buscan eso. El segundo tiempo creo que mejoramos mucho, lo buscamos de todos los medios. Tuvimos varias situaciones. Tratamos de jugar más seguro para no perder y quedar mal parado. Y creo que se logró. No se logró el objetivo que era ganar o hacer un gol del empate. Pero bueno, creo que queda una batalla más y vamos a pelear. Es verdad. ¿Hubo ocasiones de gol? Como dices, en el segundo tiempo se mejoró. Sí, seguro. Y también me dijeron los chicos que no forcéis. Así que es importante que creemos situaciones. Bueno, no pudimos concretar, pero ojalá que ahora el domingo que viene lo podamos hacer. ¿En qué hay que mejorar específicamente? Eso, lo que te comenté del primer tiempo. Quedamos muchas veces mal parados, que no nos puede pasar, porque ellos tienen jugadores importantes. Bueno, el segundo tiempo lo mejoramos. Creo que no tuvieron situaciones de gol y falta meterla, que es lo único que nos quedó en este partido. La llave está abierta. Seguro, seguro que está abierta y vamos a buscar el título, seguro. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Adelante, Alberto. Gracias, Ramiro. La palabra entonces de Calcaterra, que la peleó mucho. Y ahora estoy viendo a Ardán Marcos, que se acerca, para conversar con Ana Lucía Rodríguez. ¿Están listos? Ahora se refirió, ¿no? Sí, a ver, ustedes. Adelante, Hernando. ¡Gracias!